¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal de viajes, culturas y gente del mundo. ¿Sabías que la región latinoamericana es una de las más afectadas por el cambio climático en el mundo? Desde el aumento del nivel del mar que amenaza a sus costas, hasta el aumento de la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, nuestros países están en peligro crítico. Pero esto no es solo un problema a largo plazo. Las consecuencias ya se están sintiendo hoy en día. En este video te mostraremos cómo el cambio climático está afectando a nuestras comunidades. Quédate hasta el final, porque es posible que tu país esté en esta lista. Para hacerla, hemos empleado el Índice de Riesgo Climático Global que recopila datos sobre los eventos climáticos extremos e información tanto social como económica asociada a ellos. 1. Bolivia Bolivia se encuentra experimentando desde hace algunos años diversos efectos del cambio climático, como una menor cantidad de agua disponible, desastres naturales más intensos y frecuentes, incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos y mayor número de incendios forestales. El país es muy vulnerable debido a que es uno de los más pobres de América Latina. Y además, cuenta con gran biodiversidad, con ecosistemas que pueden sufrir fuertes impactos por el cambio climático. Más de la mitad de su territorio se encuentra en la zona amazónica que tiene una deforestación muy alta, lo que genera vulnerabilidad ante las inundaciones. Por otro lado, un 20% de los glaciares tropicales se localizan en Bolivia, y en la actualidad su tamaño se está reduciendo rápidamente. La población indígena es la más afectada por todos los cambios, especialmente a raíz de las afectaciones en la temporada de lluvias y el incremento de temperatura, lo que afecta directamente los cultivos y los medios de subsistencia de los campesinos. Además, Bolivia se enfrenta a una situación preocupante respecto al abasto de agua potable, pues el 15% del agua de uso doméstico en La Paz y El Alto se origina de los glaciares andinos. Estudios han advertido que para 2050, el calentamiento global podría ocasionar la pérdida del 95% del suelo congelado o permafrost, además de la pérdida de todos los glaciares, lo que tendría como consecuencia la sequía climática y agrícola. 2. Paraguay Paraguay es otro de los países más vulnerables ante el cambio climático, pues esta nación ha deforestado masivamente los bosques, lo que ha modificado el balance hidrológico alterando las lluvias, aumentando la sensación térmica y el riesgo de erosión y desertificación. Aunque el país tiene muchos estudios relacionados con el cambio climático, hay poco acceso a la información para dar seguimiento a las recomendaciones. Entre las principales afectaciones que ha sufrido el país están las olas de calor, inundaciones, sequías y poca disponibilidad de recursos hídricos. Se ha calificado a esta nación en riesgo extremo porque factores como la pobreza, la desigualdad y los medios de subsistencia vulnerables hacen más complicado el panorama que se está presentando por el cambio climático. Y es que Paraguay depende económicamente de la agricultura y de la ganadería, sectores que se concentran en pocos rubros y que se ven muy afectados por las condiciones climáticas. La agricultura empresarial podría sufrir reducciones drásticas en su producción, especialmente la soya, mientras que la agricultura familiar también se vería afectada causando impactos en el sector rural. En algunas proyecciones se ha calculado que el país podría experimentar sequías extremas hasta 2050, mientras que a partir de 2070 habría un incremento considerable de inundaciones. 3. Brasil. En Brasil el cambio climático se debe a los gases de efecto invernadero que provienen principalmente de la deforestación de la selva amazónica y de la ganadería, pues las vacas producen gas metano. El efecto invernadero ha hecho que la selva amazónica se vuelva más caliente y seca, lo que ha derivado en un incremento de los incendios forestales. 3. Actualmente existe el riesgo de que zonas de la selva tropical se conviertan en sabana. Según los cálculos de 2019, los brasileños emiten 10 toneladas de dióxido de carbono por persona, por lo que se encuentran arriba del promedio mundial, que es de 7 toneladas por persona. Por otro lado, Brasil contabilizó en 2012 el segundo mayor número de bovinos en el mundo, con 205 millones de cabezas, lo cual es un problema, ya que las vacas emiten metano y óxido nitroso, que son parte de los gases de efecto invernadero. Ligado al alto número de cabezas de ganado, se encuentra el problema de la deforestación, pues los árboles son talados para condicionar campos para el ganado y para el cultivo de soya, un forraje muy utilizado para el alimento de bovinos. Desde 2010, la deforestación ha aumentado considerablemente. En otro aspecto, se encuentra el impacto del calentamiento global en las corrientes oceánicas, las cuales influyen en el clima. Los vientos han modificado sus patrones y las lluvias han disminuido, lo que puede llevar a que se sequen los acuíferos subterráneos. A mediano y largo plazo, esta situación podría derivar en que disminuya la cantidad de agua disponible. En el mar, la situación también ha cambiado, según indican las mediciones en la costa de Sao Paulo, que mostraron un aumento de 30 centímetros en el último siglo, lo que está por encima del promedio mundial. La playa Boa Viagem, en el estado de Ceará, ya perdió algunos tramos debido al avance del mar, mientras que Olinda perdió más de la mitad de su franja de arena. 4. Chile El cambio climático en Chile se ha manifestado en el aumento de las temperaturas, algo que se ha notado claramente en los últimos años, pues 2019 fue el tercer año más cálido en 59 años y el noveno año consecutivo con temperaturas más arriba del promedio. De 1961 a 2019, la temperatura aumentó en promedio 0.13 grados centígrados cada década, siendo Curicó la localidad donde hubo mayor aumento en ese mismo periodo, con 0.21 grados cada década. También 2019 fue el segundo año más seco desde 1981, pues hubo un importante déficit de lluvias. Por otro lado, entre 2010 y 2019 hubo 64 olas de calor. Además, el 80% de las playas chilenas mostró algún grado de erosión, lo que disminuye su tamaño. Desde 2010, las sequías en el centro y sur del país han causado estragos, lo que ha motivado a Chile a colocarse a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, planeando volverse neutro en carbono para 2050. El plan para lograr esta meta es reducir las emisiones de carbono negro en un 25% en 2030 y cerrar sus 28 centrales eléctricas de carbón para 2040. Algunos eventos extremos que ha experimentado Chile a raíz de los cambios en los patrones climáticos son los aluviones en el Norte Chico desde 2010, las lluvias intensas en Santiago, los aluviones de 2017 en Villa de Santa Lucía y una mayor frecuencia de marea roja y de incendios forestales. 5. Colombia Colombia implementó la Política Nacional de Cambio Climático y un impuesto al carbono para proteger el medio ambiente, pues el país es altamente vulnerable al cambio climático. Los efectos más visibles del calentamiento global son el derretimiento de los glaciares, la pérdida de playas y erosión costera, los eventos extremos y las especies animales en peligro de extinción. En Colombia, el sector de la agricultura, la forestería y otros usos de suelo es responsable del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para atender esto, se ha ideado un plan de acciones para prevenir la pérdida de bosques, lo que mitigaría más de 54 millones de toneladas de dióxido de carbono, la recuperación de bosques naturales y la mejora en la sostenibilidad de la ganadería. Las evidencias han mostrado que ha habido un aumento significativo de sequías y de lluvias extremas en las últimas tres décadas. Además, se ha pronosticado un aumento de 0.9 grados centígrados para el año 2040 y de 2.4 grados para 2100 en las temperaturas de la región. Aunado a las políticas ambientales necesarias para mitigar el cambio climático, se ha recomendado que la ciudadanía realice acciones concretas como usar el transporte público en lugar del automóvil, utilizar la bicicleta como medio de transporte frecuente, cuidar los árboles en el campo, reducir las impresiones en la oficina y apagar todos los aparatos electrónicos que no se estén usando. 6. IT. Actualmente, Haití tiene el 98% de sus bosques destruidos, pues estas zonas se utilizaron para hacer combustible para cocinar. Toda la erosión causada por la deforestación ha derivado en inundaciones frecuentes y los últimos desastres naturales han dejado graves consecuencias económicas. Históricamente, el país ha sido susceptible a sismos y tormentas tropicales, pero la situación ahora es más delicada, tanto por la deforestación como por el cambio climático, que vuelve más frecuentes e intensos los huracanes, las tormentas y las inundaciones. El cambio climático ha causado que la sequía sea más extrema, lo que ha llevado a que se agudice la crisis por hambre en Haití. Se calcula que en la actualidad, unos 4.3 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria aguda. Toda esta situación, combinada con factores como la pobreza y la lenta recuperación del país después de desastres como el terremoto de 2010, mantiene a la mayoría de la población haitiana sobreviviendo en precarias condiciones. Por otro lado, el crecimiento demográfico no ha ido a la par del aumento en la producción agrícola, ni con el suministro de agua potable. 7. México México va a experimentar una reducción en las lluvias anuales y un aumento de las temperaturas, de acuerdo con proyecciones que se han hecho sobre los efectos del cambio climático. Actualmente, el cambio climático ya ha afectado a la agricultura y a la biodiversidad, lo que ha derivado en que los agricultores tengan que emigrar de sus lugares de origen. Los pequeños agricultores que producen café y maíz se han visto especialmente afectados. Otras afectaciones presentes son la contaminación del aire, las inundaciones y los desplazamientos de tierra. En Ciudad de México se ha experimentado un impacto severo en la contaminación del aire. Debido a que México cuenta con una parte significativa de la biodiversidad mundial, se ha destacado la importancia de proteger los territorios donde hay una gran cantidad de biodiversidad. Las proyecciones científicas indican que las 40 hectáreas protegidas del país enfrentarán temperaturas más cálidas, mientras que 30 de ellas recibirán menos lluvia. A pesar de que el país es altamente vulnerable al cambio climático, es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y la empresa estatal Petróleos Mexicanos es una de las más contaminantes del mundo. El norte del país es una de las regiones más vulnerables, pues la escasez de agua es un gran problema, mientras que en la parte sur las tormentas tropicales dañan severamente los cultivos. En la actualidad, México cuenta con acceso a fuentes de financiamiento climático y con el Sistema Nacional de Cambio Climático, que busca establecer estrategias y acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. 8. Argentina El calentamiento global afectará drásticamente al clima de Argentina, de acuerdo con las predicciones científicas. Se espera que los desastres naturales incrementen, especialmente las inundaciones, las cuales además crearán una nueva área de inundación. En 2013, se registró la ola de calor más prolongada de la historia de Argentina, suceso que afectó a 52 ciudades, llegando por primera vez una alerta por calor a nivel rojo desde la creación del sistema de alarma para altas temperaturas. Desde 1964, aumentaron un 10% las lluvias en casi todo el país, a excepción de Cuyo y los Andes patagónicos, donde disminuyeron. Mientras que en la Patagonia argentina, la temperatura media aumentó un grado centígrado, haciendo retroceder los glaciares. El 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero son responsabilidad de la agricultura, la ganadería y los cambios en el uso de suelo. El país ha presentado diversos acuerdos para alcanzar metas que mitiguen el calentamiento global, entre ellos la contribución determinada a nivel nacional de 2020. Las olas de calor se han mantenido como un fenómeno recurrente, siendo la última la del mes de enero de 2022, un fenómeno que afectó a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. A la par, se han registrado nevadas extraordinarias. Un ejemplo es la nevada de 2007, que afectó a casi todo el territorio. 9. Nicaragua. El calentamiento global ya ha afectado a Nicaragua, pues la temperatura de la atmósfera y océanos se ha registrado en la última década como la más alta en medio siglo. Los pronósticos indican que para 2100, el calentamiento de la superficie aumentará de 1.1 a 6.4 grados centígrados. En algunas zonas rurales se han observado importantes incrementos en la temperatura, disminución de las lluvias y aumento de las sequías, lo que genera afectaciones en la salud, aumento de las enfermedades diarreicas y de las infecciones respiratorias. Los efectos del cambio climático han provocado en Nicaragua que disminuya la producción de granos básicos, que se pierda diversidad biológica y recursos forestales, así como desabastecimiento de agua, degradación de los suelos e inundaciones. En el país, el cambio climático está asociado a los fenómenos conocidos como el niño y la niña. En el caso de el niño, se trata de una condición anómala que afecta la temperatura del Océano Pacífico Tropical del Este. El agua del Océano Pacífico Ecuatorial se hace más caliente que el promedio y la atmósfera que se encuentra encima del océano reacciona a este cambio, por lo que se afecta la circulación del viento y se reducen las lluvias. Cuando el niño se clasifica como un fenómeno fuerte o muy fuerte, provoca sequías extremas y las condiciones que provocan esto pueden durar entre 12 y 18 meses. Uno de los sectores que ha recibido críticas en Nicaragua es la ganadería, pues el 80% de la superficie deforestada cada año se destina a los pastizales para la ganadería. Por otro lado, esta actividad es una de las que emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Esto ha llevado a que desde 2017 se hagan estudios para identificar medidas y acciones para adaptar la ganadería, hacerla más sostenible y crear un índice de riesgo climático. 10. Guatemala Guatemala está entre los 10 países más vulnerables ante los efectos del cambio climático y ya ha sufrido de la disminución en la producción agrícola y en la agricultura de subsistencia. En 2018, debido a la sequía, 300.000 agricultores perdieron cultivos. Se ha identificado en los últimos años que la baja producción en los cultivos ocasiona que los guatemaltecos migren hacia Estados Unidos. Además de los cambios en la temporada de lluvias, se han experimentado huracanes, caídas de temperatura, lluvias torrenciales, sequías y heladas inesperadas, lo que ha llevado a un aumento de la hambruna y la inseguridad alimentaria, especialmente en algunas regiones como Izabal y Baja Verapaz. En un periodo de 20 años, Guatemala sufrió más de 15 tormentas extremas que dejaron alrededor de un millón de damnificados. Entre ellas, se puede nombrar a la Tormenta Tropical Stan de 2005 y a la Tormenta Ágata de 2010. Estas crisis, sumadas a las condiciones socioeconómicas del país, han impactado de manera muy negativa a la población guatemalteca. Otro de los factores que complican la situación de esta nación es que más del 80% del PIB de Guatemala se produce en zonas con riesgo de desastres, y además, un alto porcentaje de la población se encuentra en riesgo climático. El cambio climático supone un incremento en enfermedades como el dengue y la malaria, así como en los casos de diarrea. Las personas más afectadas por estos cambios en los patrones de enfermedades son las que viven en las áreas más remotas, en donde se padece más desigualdad económica. En este sector de la población, los más vulnerables son los niños y jóvenes, quienes quedan más expuestos a variaciones climáticas. 11. Perú Entre 2008 y 2019, aproximadamente 656.000 peruanos se vieron obligados a desplazarse como consecuencia de catástrofes naturales, y se ha estimado que para 2100 estos movimientos podrían incrementarse considerablemente. Y es que los habitantes de la costa se han visto afectados por sequías frecuentes, temperaturas altas, incendios forestales y fuertes vientos, mientras que en la sierra ha habido calor extremo en algunas zonas, y en otras, como Cusco, se han experimentado heladas. Por otro lado, el retroceso de los glaciares pone en riesgo el abastecimiento de agua en el país, y en la selva se han observado inundaciones más grandes, derrumbes en las riberas de los ríos, erosión, deforestación y calor extremo. Todas estas situaciones incrementan sus estragos por las condiciones de pobreza y desigualdad que se viven en Perú. Los principales impactos en la agricultura peruana han sido la disminución de la producción de papa en la costa y la sierra, la pérdida de terrenos agrícolas y salinización de los suelos, y la baja producción de carne y leche. En cuanto a los bosques, se han visto efectos en las plagas forestales, aumento en los incendios y reducción de biodiversidad en la Amazonía. Además, se ha perdido el 42% de la superficie glaciar en las últimas cinco décadas y se ha elevado el nivel del mar, erosionando la costa y afectando la pesca. Para combatir estos impactos, se adoptó el Acuerdo de París, ratificándose en 2016. Se aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático, se aprobó el Plan de Acción en Género y Cambio Climático y se elaboró el Plan Nacional de Adaptación. 12. Honduras En Honduras se experimentan diversos efectos negativos del cambio climático, entre los que destacan las inundaciones, las avalanchas de lodo, los huracanes y las tormentas tropicales. Todos estos fenómenos estarían aumentando de acuerdo con los pronósticos mientras se vaya intensificando el cambio climático. Uno de los factores que coloca a Honduras en un alto riesgo es que el 40% de la fuerza laboral hondureña se concentra en la agricultura, un sector que ha sido muy afectado por el aumento en las temperaturas y la escasez de lluvias. Se ha comentado que la sequía fue una de las principales causas de la migración entre 2018 y 2020, pues este fenómeno ocasionó malas cosechas y poco cultivo, lo que ha obligado a los hondureños a migrar hacia Estados Unidos debido a la escasez de alimentos. Se considera que Honduras es uno de los tres países más vulnerables ante el cambio climático, pues en la última década fue el segundo país más afectado por los huracanes, tormentas e inundaciones. Por si fuera poco, se ha previsto que sus zonas costeras en poco tiempo queden debajo del mar, como ya ocurrió en el municipio de Sedeño, donde cuatro cuadras ya fueron tragadas por el aumento en el nivel del mar. Sedeño se ubica en el Golfo de Fonseca, y en esta zona el mar está avanzando 1.22 metros cada año, por lo que sus habitantes ya se están preparando para la desaparición del pueblo. Además, los manglares se han visto alterados, se ha modificado la salinidad y se han secado los pozos. Todo esto ha traído como consecuencia más pobreza y desigualdad. El 88.7% del territorio que ocupa El Salvador se encuentra actualmente en riesgo por el cambio climático. En esta zona habita el 95.4% de la población, y las afectaciones incluyen una reducción en el periodo de lluvias de 2021 a 2050 de entre el 10 y el 20%, mientras que entre 2071 y 2100 las lluvias podrían disminuir entre un 20 y un 26%. En cuanto a la temperatura, se ha calculado que suba entre 0.7 grados centígrados y 1.5 grados entre 2021 y 2041. Para las décadas de 2081 a 2100, la variación sería de 2.5 grados a 4.5 grados extras, especialmente en la parte oriente del país. Actualmente, El Salvador experimenta una degradación ambiental debido a la deforestación, el deterioro de suelos, el desarrollo territorial irregular, la inseguridad en cuanto al abastecimiento de agua y la alteración climática. Todos estos factores combinados ponen en riesgo la salud de la población, comprometen su seguridad alimentaria, energética e hídrica. Algunas organizaciones, como el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, han luchado para proteger el clima y el medio ambiente, logrando que se aprueben leyes que generan cambios positivos, como la prohibición de la extracción de metales. Además, este centro se ocupa de enseñar técnicas de agricultura ecológica y se involucra continuamente en proyectos de educación medioambiental. ¿Vives en algunos de estos países? ¿Has observado algunos de estos riesgos? Déjanos saber en los comentarios, nos interesa tu opinión. Visita este video sobre los países latinoamericanos más pobres para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale like, comparte con familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.